La cocina de Armando, en la cocina de Armando Les presenta Crema de Papas En la mesa reunidos, brisas sin mucha sazón Armando con su magia nos llena el corazón Bienvenidos una vez más a Cocina de Armando En esta oportunidad les traigo una receta de una crema de papas Los ingredientes que vamos a utilizar son aproximadamente kilo y medio de papas Una taza y media de ajo porro o puerro Media taza de cebolla, un cuarto de taza de cebollín Unas dos tazas de crema de leche, 50 gramos de mantequilla Sal y pimienta blanca molida Vamos a necesitar unas entre dos y cuatro tazas de líquido Yo en este caso tengo dos de fondo de verduras y dos tazas de agua Dicho esto vamos a comenzar En una olla que ya esté caliente vamos a colocarle algo de materia grasa Un poquito de aceite de oliva Y vamos a sofreír nuestra cebolla Siempre es importante el sofreír los vegetales antes de cocinarlos Porque de esta manera le estamos potenciando el sabor y resaltándole los sabores Igualmente que la cocción por ejemplo de la cebolla no es lo mismo Una vez que la sofreímos y luego le colocamos el resto de los ingredientes y el agua y la cocinamos La consistencia no va a ser la misma Por eso es importante hacer los pasos de las recetas Y por ejemplo en el caso de las cremas es preferible sofreír primero los ingredientes y luego hacer la cocción con el agua El tamaño en que cortemos la cebolla y los vegetales no es realmente limitante para efectos de la presentación Porque al final todo lo vamos a licuar y a integrar Pero siempre para cocinarlo y obtener un buen resultado en el sofrito es preferible cortarlo en tamaño pequeño Una vez que nuestra cebolla ya ha empezado a pocharse, cocinarse Ya está prácticamente transparente Vamos a incorporar el ajo porno Igualmente tenemos que cocinarlo Hasta que quede bien marchito, bien cocido Es importante evitar que se vaya a dorar la cebolla O se vaya a dorar el cuero Por eso deberemos mantenerlo siempre con materia grasa Si le falta le puede agregar un poquito más Y en movimiento Una vez que ya está listo Le incorporamos el cebollín El cebollín es el que menos tiempo debería sofreírse Porque de él si nos interesa tener parte de la mayor fortaleza en lo que es la textura A este punto Prácticamente estamos listos Le vamos a incorporar las dos tazas del fondo Y luego le vamos a agregar las papas Primero le agregamos parte del líquido Para bajarle la temperatura a nuestro proceso de nuestra cocción Y evitar de que las papas se vayan a dorar No es el interés que se doren Sino de que mantengan el color blanco Yo aquí las tengo en agua Para evitar de que se pongan negras Esta es un agua que ya tiene mucho almidón Y no nos interesa usar esta agua Para la preparación de nuestra crema Ahora le vamos a incorporar la cantidad de agua necesaria Hasta que se cubra por completo nuestras papas La cantidad de agua va a depender del tamaño de la olla Pero aproximadamente son unas 4 a 5 tazas de agua Aquí faltó un poquito más Ahora sí Tenemos el agua Cubre por completo Las papas Ahora Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar en cocción Hasta que nuestras papas estén completamente blandas Para luego de eso hacer el proceso de licuado Vamos a revisar Ya después de un rato que tiene hirviendo Como unos 20 minutos Podemos ver que nuestras papas están totalmente cocidas La intención es que estén prácticamente deshaciéndose Para que al momento de licuarlas sea más fácil Y obtengamos un mejor resultado para nuestra crema La apagamos del fuego Y vamos a dejarla un par de minutos Para luego comenzar a licuar Para licuar nuestras papas Es conveniente tener una licuadora con la tapa abierta Puesto de que al momento de comenzar a licuarlo Puede elevarse y ser peligroso por una quemada Por eso no debemos llenar más allá de la mitad del vaso de la licuadora Y igualmente taparla con un paño Para que permita el flujo del aire Y no tengamos el inconveniente De que vayan a salir Las papas o el líquido caliente Lo tapamos y le colocamos el paño encima Y Una vez finalizado el proceso de licuado Vamos a devolver la crema a nuestra olla Para luego llevarla nuevamente a la cocción Con nuestra crema ya licuada en la olla Vamos a esperar un momento para que se caliente Antes de incorporarle la mantequilla y la crema de leche La mantequilla es la que nos va a dar el brillo Para nuestra crema Igualmente le pueden colocar algo de queso Si es de su agrado Le pueden colocar en este punto Algo de Puede ser queso blanco O algún queso madurado Un queso parmesano De poca cantidad Para resaltarle un poco el sabor Fíjense que está relativamente espesa Ahora una vez que le incorporemos la crema de leche Vamos a Rectificarle La consistencia También hay quien le agrega leche entera En lugar de crema de leche Es totalmente válido Lo que pasa es que la crema de leche le va a dar un poquito más de consistencia De espesor Mientras que la leche la va a licuar La va a licuar más Pero todo depende de los gustos Realmente Hay quienes les gusta que esté más Más densa O menos Eso va a depender de los gustos Aquí vamos a Colocarle la sal para rectificar Y algo de la pimienta blanca Yo les recomiendo utilizar pimienta blanca Para evitar que los puntos negros de la pimienta se vean Y eso puede generar algún contraste Que no es la idea cuando estamos presentando una crema de papas Porque es totalmente blanca Una vez integrados todos los elementos No la vamos a dejar que tome ebullición Solamente la estamos calentando Para incorporarle la mantequilla La crema de leche Y luego la vamos a apagar Porque ya Está lista Para consumir Vamos a agregarle un poquito más de sal Igualmente de pimienta Ya solo resta emplatar Vamos a servir nuestra crema de papas En el plato A este caso yo lo voy a acompañar Con un poquito de queso parmesano En la superficie También le pueden colocar algunos crótons De pan tostado Y una ramita De cilantro Para el contraste Y la presentación final A este punto Nuestra preparación Ya está lista Espero que les guste la receta Que la puedan repetir Y sobre todo Que la puedan disfrutar En compañía de familiares Y amigos Si te gustó este video Dale me gusta Y por favor Activa las notificaciones Y sígueme En las redes sociales En Cocina de Armando Youtube Instagram Facebook X Y Tik Tok Muchas gracias La Cocina de Armando